Llevo en Leroy Merlin 11 años, aquí en España dos años y medio. Entré como jefa de producto en la sección cocinas y ahora llevo la dirección de esta tienda. Un habitante que entra en Leroy tiene una ilusión y una inquietud de tener una solución para mejorar su hogar. Es algo que les une a todos y a nosotros nos hace mucha ilusión poder servirles. Soy Lucía, llevo 13 años en la compañía, empecé como asesora de venta en la tienda de Santander y desde hace unos 5 que me vine a Madrid, primero como jefa de sección y ahora actualmente como jefa de sector. Soy Miguel Ángel Arias, jefe de sector de jardín en Leroy Merlin Las Rozas y entré en la compañía en 2018. La misión de jefe de sector consta de tres puntos básicos, acompañamiento y desarrollo de los equipos, satisfacción cliente y dinámica comercial del lineal. Jefe de sector en Leroy Merlin sobre todo significa el acompañamiento al equipo, trabajar día a día con tus colaboradores para su desarrollo profesional y sobre todo que su día a día sea cada vez más gratificante. Pues empecé hace dos años aquí en la tienda de Las Rozas, entré como jefe de sección de iluminación y ahora mismo mi objetivo es seguir creciendo la compañía. En nuestro trabajo cada día es diferente, no hay un día igual. Al final es estar con el equipo, trabajar con ellos y trasladar la estrategia de la compañía a través de nuestro jefe de sector para conseguir los objetivos. Entré en la sección de ferretería hace unos cuatro años más o menos y a los dos años me pasaron a la sección de herramientas. Mi día a día básicamente es la atención al cliente. Mi día a día en logística pasa primero por el control del stock, mantener el almacén y la tienda organizada y el producto bien balizado de cara al cliente. Lo que más me gusta de trabajar en Leroy Merlin es que es una empresa cercana, muy transversal y con un plan de expansión muy potente. Hay que tener en cuenta que para dar soporte a la tienda hay departamentos detrás que la ayudan en su día a día. Por lo tanto, las oportunidades de crecimiento son grandes. Lo que más me gusta de trabajar en Leroy Merlin es las posibilidades y las oportunidades que te da la empresa. Ver que no tienes un techo y que al final el futuro lo eliges tú. Lo que más me gusta de trabajar en Leroy Merlin es que me siento parte de una familia. Yo llegué a Leroy Merlin y rápidamente me encontré con una empresa en la que me sentía a gusto, sentía que formaba parte de algo muy importante y sobre todo eso, me siento en casa. Si te gusta la venta, te gusta el contacto directo con el cliente, Leroy Merlin es tu sitio. Aquí buscamos gente con pasión, gente con muchas ganas y sobre todo que vengas a sumar. Y entonces, si tienes esas ganas, te esperamos en las tiendas de Leroy Merlin.